¿Qué es el almacén de Barcelona? Pues que estoy en el almacén, en el almacén de Barcelona, que me han invitado a dar una charla sobre sexo. Sexo no sex, lo he titulado. Y un tema fascinante. A mí cada vez me interesa más. Pues nada, que si te interesa también, que te espero en el almacén.